Voy a hacerle Voy a hacerle una exigencia, una exigencia, unos cantantes del llano Como colega y amigos, oíganlo bien y también como paisanos Si tenemos sentimientos y somos seres humanos No debemos comercial con valores que han quedado Mucho menos molestar la memoria de un minado Los artistas fallecidos jamás de aquí se han marchado Siempre estará con nosotros un costi blando en el llano Porque un artista no muere si tiene valores creados Música Un hombre muy conocido, muy conocido voy a poner como ejemplo Que dicen que ha fallecido, que ha fallecido pero en realidad no ha muerto Porque su valor quedó cabalgando con el verso Él en vida le cantó a su llano tan inmenso Ahora después que murió canta con más sentimiento Adiós barrancas de Arauca, no quiso aceptar su muerte Solamente hay unos pocos que son escasos de mente Que dicen que se marchó de este mundo para siempre Música 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 Música